Bienvenidos a Xenomeno, estoy aquí con Luis Real, mi yo Mario. Estamos a punto de terminar el Instover, amigos. ¿Qué se siente poder terminar un Instover? El primer Instover de muchos, de seguro. Y todo gracias a Xenomeno. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? No te habéis visto Instover. Tú nunca has visto Instover. No podrías hacerlo. Yo hacerlo, pero Mario tampoco haces Instover. Me pepujo antes. Yo también me he visto un Instover. Ayuda, tu equipo. No veo mi equipo. ¿Dónde está? Está muerto. Voy a ocupar esta copeta, sería más poderosa. A ver, qué gusto. Ah, sí, genial. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. ¿Dónde está el albacardi? ¿Cómo cocas albacardi? ¿Qué te pasa? Hay que no hay albacardi en esta casa. Nosotros no creemos en elbacardi. No voy a ser porque por ahí puede que salga alguien feo. Alguien feo, sí. Ah, mira. Por ahí está la witch. Está llorando a mí. Híjole, ya le desperté. Ay, pinche serial. Ah, se me no hay de asistir a la witch. Mátalo mientras me estoy derribado. Revida, se me no hay de... Ah, ya murió. Ya, bueno, ya mataste a la witch. Está llorando. Ya llorando a liberar del armario. ¿Qué pasa? ¿Por qué es el naranja ese wey? Porque necesita que lo ayudes en el Toxicroll. El boomer hace como que te persigan, ¿no? A ti. Ajá. Híjole, es que Bill está muy difícil. No, no, Bill está muy difícil. Esa es la cámara de Bill. Ahora vomitaron a Lewis. Híjole, dejen de vomitarle. Madre de que se ha protegido a Lewis. No, no es como la primera vez que llegamos tan lejos y a ver. Sí, creo que los OVNIs ya saben cómo nos movemos. ¿Los OVNIs? Sí, los OVNIs. Ya nos conocen. Deberían jugar Metal Slug. Ah, va a meterlo. Está chido. Y si ves que somos malos, ¿cómo crees que vamos? Mira, atrás, 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 atrás. Ahora estamos ahí, cerrados. Ahí liberamos. ¿Cómo está? La cosa roja que veis. Ya la va a liberar. Ya Lewis me despertó porque te apestas para ayudar a las personas. No puedo salvar al mundo y ayudar a las personas, es una u otra. No tengas ganas de dispararte. Eso también. Pero no lo hago, por respeto al público. Que ella quiere que pase más. Pasa, ve hacia delante, ve hacia delante. No veo. Yo te cobro. Ya no tengo arma secundaria, wey. No me dispones. No me pones una arma secundaria. ¡Oh! Le dispare a Bill. ¿A quién? Dice, ¿qué te pasa retrasado? ¡Oh no, wey! Si encontré algo feo aquí. ¡Uy! ¡Uy! ¡Tanque! ¡Corre, corre, corre! ¡Me está madriando! ¡Me está madriando! ¡Me está madriando! ¡Me está madriando encima de una mesa! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Ayúdame, ayúdame! Parece que te lo pueden matar. ¡Hola, amigos! ¿Qué tiempo que salvar a ese wey? ¿Cómo no salvo? ¡Aaah! ¡No! ¡No, hermano! No puedes hacerlo. ¡No levanto en la chingada! ¡En el bosque! ¡Ah! Sí que puedes dar dos pistolas. Ya se murió, ¿no? Sí, pero ahora tienen que abrir la puerta y... ¿Sí se murió? Sí. Espera. Espera, quiero ver si... Si regresas ahorita al clóset... ¿No revives? No, Mario. Tú estás afuera y ya no puedes salir de ahí. ¿Sabes? ¿Cómo se... Si regresas a clóset? ¿No revives? No creo, pero intentarlo. ¿Dónde era? ¿Hasta atrás? Ahí por ahí se la... para bajar. ¿De aquí? Hacia el otro lado. O para subir, no. Ah, no sirve. Y era ahí, pero no. Parece que solo puedes salir de clóset de una vez. A ver si cierro la puerta. Y dejó que se cocine el clan de mi amigo. Y... Ya lo jaló a Bill. Y suéltalo, basura. Ahí está Luis, ahí está Luis. Estoy en ese clóset de ahí. Al lado está la puerta. Ahí, chingada. No veo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Una metáfora de cómo salir de clóset. Necesitas un amigo que te ayuda a salir de los dos. ¿No comenzaron los balanzos tan rápido? No, salgan de ahí los que no estés arriba. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Salgan, salgan. Espere. Yo vi que había... Yo vi en el Chile que te mantiene y en la cama te entretiene. Yo vi que había algo para esperar. Hijo de... ¿Ya vieron la puerta? Ya. 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 Ya me voy a matar a Major, eh. No puedo escapar. Puedo escapar. Puedo escapar. Puedo escapar. Ya me quedé aquí. ¡Ah! Se suben los OVDs. Qué chingada. ¿Ya pudimos salir? ¿Dónde? ¿Por dónde? Acá. Vámonos. Lo dispararon a Luis. No a Luis, Luis, y no a Luis. Alois. Alois. ¿Cómo me recupero? Ah, bueno, me voy a tomar. ¿Dónde estás? Arriba, arriba. Ah, psss. Se llegue a disparar. Sí, arriba, sí, arriba, sí, arriba. Me tomaron las píldoras y no sirvió mucho de nada. Psss. Enediondo, ¿no? Como ya era prestoso. Yo no tengo para... Se llaman smokers. Smoke. Sí. Enfumadores. No, no has visto para curar, 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 curar. Bueno, viene y la agarre para mí. Pues ya están cerca del final, eh. Sí, ¿no? Pues yo ya vi que estaba muy cerdo eso. Ah, mira. Bueno, pues acaso no. Toma. No me detendieron. Ahora, háblame. ¿Tienes un minuto? Ah, ya. Pongo que es para allá y para abajo. Ah, qué rico. Ah, lo siento mucho. No vi los zombies. ¿Huiste tú? Se aventó el perito. No veo. Ay, me dijo antes. Ya se te lo matamos. No, las dispararon son fácil. No. 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 No, no. No. No, no. No, no. 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 Acá sí El Romas Vámonos, vámonos Llegó yo ya que están a punto de llegar Un payaso, hijo ¿Cómo son los payasos? Son chistosos Creo que en el 12 hay payasos El precio de la historia Para mí se va a dar la verga todos ustedes No, ya fue Dios, Dios, Dios Las mujeres las me van a morir Está muy cabrón Ayúdame, eso es mi marca Oh, por dios Hay incapacitado 200 mil Mira como se retuera Se puede ver los ojos ¿Ya? ¿Desapareció? ¿Defensa que le dan? ¿Ha eliminado a más Infectados? Mira, yo eliminé más infectados Lo siento muchachos, yo me voy a dormir Porque si no No te levantas Si no, te levantas El bromas El bromas, sí ¿Y en cuánto llevamos? Pero bien morimos todos Todos morimos, de hecho Y lo peor es que no hiciste nada Pero venga, ya revivieron, están mejor que nunca Así que estamos sanos Pero no gracias a ti, maldito selección De hecho, gracias a mí Porque yo feel que llegó a este lugar Te castigo No, es tan largo este nivel, eh No es tan cojo Pero entonces con que uno llegue el arma Si Veo ¿Ves? 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 No, 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 no Cuidado, cuidado, viejo Cuidado, cuidado Hay un zombie en tu topa Quiero ver No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Interesante ¿Estás por acá? ¿Por aquí? ¿Por aquí no hemos ido? Bueno, nos vemos en el siguiente episodio Tal vez hagamos algo O no De hecho vamos bien Bueno, creo, más o menos Nos vemos en el siguiente episodio Gracias